en el tiempo en que yo llevo tocando la guitarra y enseñando también me he dado cuenta de que la forma más útil para poder escribir la música no es la partitura sino la tablatura y yo sé que muchos van a discrepar conmigo me van a decir no es que el lenguaje tiene que escribirse de la misma manera y todo y puede ser que tengan razón en un grado sin embargo la experiencia de justamente el uso de ambos tipos de escritura me ha hecho a mí darme cuenta de ciertas cosas y les voy a explicar cuando tú tienes en la guitarra una nota como la nota a mí tú puedes encontrarla en diferentes lugares de hecho yo hablé de esto en un vídeo anterior pero cuando tú justamente comparas este sonido mí con este sonido mí y con este sonido mí o con el de acá a pesar de que en la partitura tú tendrías que escribir la nota mí en el mismo sitio exactamente no hay manera de identificar en cuál traste o en cuál cuerda es la que tú quieres que suene y si ustedes notan existe una diferencia tímbrica a pesar de que sea la misma nota pero existe una diferencia tímbrica entre si yo toco mí aquí o si tocó acá a pesar de ser la misma nota sí suena diferente y yo como compositor o creador musical voy a tener que poner una aclaración en la partitura para poder decir es que mira el sonido que yo estoy buscando para ese mí es el de esta cuerda entonces si ya vamos a tener que poner en la partitura números o indicaciones adicionales que nos nos guíen justamente en ese sentido para eso vamos directamente a la tablatura aunque yo no estoy diciendo jamás que no se debe aprender estudiar la partitura especialmente si es que uno ya quiere comunicarse con otros músicos porque si en el ejemplo yo estoy escribiendo algo para un pianista o estoy escribiendo algo para un violinista o para un chelista definitivamente voy a tener que escribir una partitura porque ellos no van a entender mi nomenclatura basada en las seis cuerdas y los trastes entonces a pesar de eso si es que yo en cambio estoy trabajando exclusivamente con guitarristas en cambio la nomenclatura de la tablatura es realmente la forma más cómoda y más útil que puede servirnos especialmente para poder entender lo que estamos tratando de hacer entonces les voy a explicar hoy un poco cómo funciona esto de la tablatura básicamente la manera en la que está escrita y cómo se la tiene que leer la tablatura son básicamente seis líneas que se dibujan horizontales que representan cada una de las cuerdas de la guitarra la forma en la que nosotros tenemos que pensar y leer la tablatura es siempre asumiendo que la línea que está en la parte de más arriba es la cuerda que está más abajo es decir está todo escrito como al revés ahora los números que aparecen en la tablatura lo que representan son justamente los trastes que se van a tocar si yo dibujo por ejemplo en la línea de más arriba dibujo el número uno eso quiere decir que yo voy a tener que tocar en mi primera cuerda o la cuerda que está más abajo el traste número uno así si yo dibujo el número 0 eso significa que tengo que tocar la cuerda suelta si yo dibujo el número 3 en la segunda cuerda contando desde arriba eso quiere decir que yo voy a tener que tocar la segunda cuerda en cambio contando desde abajo en el traste número 3 en total esas tres notas que están escritas aquí las debería yo tocar de esta manera ahora si yo quisiera tocar por ejemplo el acorde de do yo tendría que escribirlo de esta manera como ustedes pueden ver el orden de las notas que aparecen es 0 1 0 2 3 siempre tengo que recordar que la línea de más arriba es la cuerda de más abajo esto se lo tocaría así 0 en la primera cuerda 1 en la segunda cuerda 0 en la tercera cuerda 2 en la cuarta y 3 en la quinta y se lo toca a todo simultáneo porque se encuentra en la misma columna así es la tablatura se le tal cual como cuando uno lee un texto se lee de izquierda a derecha y que las notas que se encuentran en la misma columna tienen que ser ejecutadas simultáneamente ahora voy a hacer el ejemplo tocando un arpegio sumamente sencillo con las cuerdas sueltas esto se tocaría de la siguiente forma no sé si ustedes lo reconocieron pero hay una muy famosa canción que comienza así hasta ahí para que no me bajen el vídeo si yo quisiera hacer el arpegio de un acorde de la menor lo podría escribir de la siguiente manera y eso se lo tocaría así en este caso estoy haciendo algo totalmente ordenado bajando desde la quinta cuerda hasta la primera cuerda y de ahí regresando nuevamente pero yo no necesariamente tengo que hacerlo en orden y puedo hacerlo de otra manera ahora voy a hacerlo en cambio con el acorde de re menor y eso se tocaría así ahora hay muchas cosas más que se pueden escribir en una tablatura indicaciones de formas de ejecución de técnicas de la vitela etcétera etcétera en este ejemplo ustedes pueden ver lo que se llama una liga dura también en inglés le conocen como hammer on y pull off lo que esto indica es que yo debo tocar la primera de las notas que se encuentran agrupadas normalmente y luego de eso lo que tengo que hacer es con mi mano izquierda golpear en el traste que me indica en este caso el traste 2 y luego soltarla nuevamente si lo integramos en un arpegio se escribiría así otros símbolos que pueden aparecer en la tablatura son por ejemplo el palm muting que se lo escribe de esta manera y para ejecutarlo lo que uno hace es pone la palma de la mano sobre las cuerdas en esta parte de aquí ligeramente lo suficiente como para que permita sonar y lo toca de esta manera algo que también podemos encontrar es el bend en el que se nos indica un traste y que se doble la cuerda de acuerdo a la cantidad que también está anotada en la tablatura el bend puede indicar que se sube medio tono que significaría como que la nota suena como el traste siguiente puede ser un tono en el que suene como dos trastes más adelante o incluso hasta un tono y medio aunque esto ya es más difícil de hacer en la guitarra o también encontramos el slide o glissando que se lo dibuja de esta manera o de esta manera en el primer caso indica que tenemos que resbalarnos a través de la cuerda hasta llegar al traste siete en este segundo caso arrancamos en el traste siete y se tiene que resbalar hasta el traste doce el slide puede ser en sentido ascendente o también descendentemente aquí les dejo la tablatura de lo que hice al inicio para que ustedes vayan tocando conmigo y puedan aprender a leerla y que vacancias llegaste hasta aquí es porque seguramente te interesa aprender más de música así es que te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube y a que me sigas en mis redes sociales para que te enteres cada vez que subo un nuevo video y también si quieres clases personalizadas no dudes en contactarme conmigo y y y y